Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Aeropuerto de México, un gusto para mí estar con el probador Fernando Delgadillo, para todos aquellos que aprecian el gusto de la proba, de la guitarra, un gusto saludarlos. Un gusto para mí, les mando un abrazo fuerte y les deseo un año lleno de bendiciones. Un consejo para mí, un consejo para los futuros músicos que sueñan con interpretar. Que nunca pierdan su sueño y que se preparen y perseverancia, mucha perseverancia. Gracias, muchas gracias. Cuídate. Gracias.